Beatriz Canales es una joven extrovertida, disciplinada, con muchos sueños, metas en su vida. Por eso se esfuerza tanto en la carrera. Lleva aprobadas 40 clases de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella se puede desempeñar con mucha eficiencia, ya sea en un torno o maquinaria industrial pesada, o en una pasarela, como modelo, o en un set de filmación para grabar una película. Siempre me gustaban las ingenierías porque la ingeniería tiene un campo manejable que dicen que solo es para los hombres, ¿verdad? Entonces yo decidí ser ingeniería, una, porque me gustaban las matemáticas y la física, aparte porque una ingeniería trabaja en todo lo que está sucediendo en un país. Además de ser presentadora de televisión y actuar en teatro, esta chica de apenas 23 años de edad protagonizará una película que está en proceso de rodaje, Rubí, las dos caras de la moneda. Es una historia basada en un hecho real de un español que se enamoró de una hondureña. Y mi otra película que estamos por comenzar a rodar el 21 de mayo es Una Luz en el Camino. Esta joven quiere demostrar que en nuestro país la mujer puede destacarse en cualquier ámbito que se lo proponga. Al terminar su carrera piensa ejercerla, pero alternando con sus otras pasiones, el modelaje y la actuación, con lo que aporta a su hogar, conformado por tres hermanos y su madre, quien con mucho sacrificio los ha sacado adelante.